Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por tres ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Queridos amigos, estamos para comenzar su programa Creer en sus Profetas El programa dedicado a la reflexión y a la búsqueda de los consejos de Dios en su palabra complementados por el Espíritu de profecía. Ya al comenzar les decimos bienvenidos, que Dios pueda bendecir sus vidas. Y al hacerlo también damos una cordial bienvenida a quien nos trae los consejos inspirados del don de profecía. Pastor Bruno Razo, bienvenido. Muchas gracias Pastor Eber, bienvenido también tú. Gracias. Bienvenidos todos nuestros amigos a quienes enviamos un abrazo con cariño, con respeto, caluroso. Deseando que Dios sostenga, fortalezca, bendiga mucho a cada uno de ustedes. Y ahora nos dedicamos a reflexionar sobre el Salmo 115. El Salmo 115 tiene una temática muy hermosa. Está hablando acerca de la grandeza de Dios. Y al hablar de la grandeza de Dios, el salmista contrasta esa grandeza de Dios, si vale la repetición, con la pequeñez de los ídolos. Porque a partir del versículo 4, en adelante varios versículos, habla de los ídolos. En cierta oportunidad alguien me preguntó, ¿y de dónde salieron los ídolos? ¿De dónde? ¿Quién se inventó los ídolos? ¿Será que el espíritu y profecía nos aclara un poco eso? La gente siempre necesitaba un Dios, y si es un Dios al que yo puedo manejar y hacer, mejor todavía, ¿no? Claro. Patriarcas y profetas, páginas 78 y 79. En los días de Noé pesaba sobre la tierra una doble maldición, como consecuencia de la transgresión de Adán y del asesinato cometido por Caín. No obstante esta circunstancia, la faz de la naturaleza no había cambiado mucho. El linaje humano aún conservaba mucho de su vigor original. Solo pocas generaciones habían pasado desde que Adán había tenido acceso al árbol que había de prolongar la vida y la unidad de la existencia del hombre era todavía el siglo. Si aquellas personas dotadas de longevidad hubieran dedicado al servicio de Dios sus excepcionales facultades para hacer planes y ejecutarlos, habrían hecho del nombre de su creador un motivo de alabanza en la tierra, pero dejaron de hacerlo. O sea, podrían, usando sus facultades que Dios les había concedido, seguí siendo un aporte, ¿no? Pero dejaron de hacerlo. Y continúa la declaración. No deseando conservar a Dios en su memoria, no tardaron en negar su existencia. Adoraban a la naturaleza en lugar de rendir culto al Dios de la naturaleza. Como que era más fácil, ¿no? La naturaleza no me va a mandar, o sea, ¿qué imperativo tiene para mí? Claro. Bosques extensos que conservaban su follaje siempre verde eran dedicados al culto de dioses falsos. Los hombres eliminaron a Dios de su mente y adoraron las creaciones de su propia imaginación y como consecuencia se degradaron más y más. Después aparecieron, fueron creando una proliferación de dioses que uno dice, ¿cómo la mente humana puede haber llegado a pensar, suponer y hacer de tal cosa piedras, animales, plantas? Un Dios, ¿no? Tanto que después cuando Isaías razona este tema dice, pero ¿cómo? Ustedes cortan de un árbol. De un mismo tronco. Un pedazo de leña lo usan para hacer el fuego, para preparar una comida y después esa misma leña con las manos hacen un Dios y después lo adoran. ¿Qué Dios es ese que no te escucha, que no te ve, que no te responde? Qué tremendo, ¿no? Que la condición del hombre fue apartándose cada vez más y bueno, finalmente se apartaron y se degradaron totalmente. El Salmo, este Salmo, toca varios temas interesantes. Me llamó la atención en el versículo 17, algo que nos ayudaría un poco a entender y que vamos a tratar en varios temas, dice, los muertos no alabarán a Jehová. Algunas personas dicen que la muerte es la entrada a un nuevo tipo de existencia. Algunos dicen, algunos muertos que fueron buenos se van al cielo, otros que fueron malos se van al infierno. Se discute mucho este concepto del infierno. ¿Será que hay alguna visión muy clara, algún consejo, algún texto que nos aclare este tema del infierno? Bueno, este es un tema muy sensible, ¿no es cierto? Porque todos hemos perdido a algún ser querido. Claro. A todos nos duele no tenerlo y todos queremos tener la mejor tranquilidad de si está en algún lugar donde está. Claro. Pero tanto la Biblia como Elena de Juay, que toma de la Biblia, lo que nos dice es que cuando una persona muere, duerme el sueño inconsciente de la muerte. Así es. Ni bueno, ni malo, ni va a un buen lugar, ni va a un mal lugar. Lo que la Biblia dice es que después vendrá un determinado momento en que tanto unos como otros resucitarán. Así es. Los buenos para vida eterna y los malos para destrucción definitiva. Ese es el mensaje claro de la Escritura en el que tenemos que encontrar aliento y esperanza porque existe la promesa de la resurrección y también un Dios que quien nos hizo tiene toda la autoridad para explicarnos lo que acontece cuando una persona muere. Carolina de Juay amplía así. En el error fundamental de la inmortalidad natural, o sea, de que el hombre no muere. Claro, porque el alma es inmortal. Que el alma es inmortal. Descansa la doctrina del estado consciente de los muertos, doctrina que como la de los tormentos eternos, está en pugna con las enseñanzas de las Escrituras, con los dictados de la razón y con nuestros sentimientos de humanidad. O sea, paso, ya hemos visto en otros programas que alma en la Biblia es el conjunto, es la totalidad. El alma que pecare es amoridad. O sea, es ser, ser vivo. Eso es alma. Dice que el hecho de que alguien viva en un tormento, o sea, no viva, sufra en un tormento eterno está en pugna con la enseñanza de la Biblia, está en contra de la naturaleza de Dios. ¿Cuál sería el deleite? ¿Cuál sería el Dios de ver sufrir eternamente? O sea, una cosa es la destrucción y que no viva más y otra cosa es que sufra para siempre, eternamente. Está en pugna contra la razón, está en pugna con los sentimientos de humanidad. Claro, hay una creencia popular, los redimidos en el cielo están al cabo de todo lo que pasa en la tierra y especialmente de lo que le pasa a los amigos que dejaron atrás, pero ¿cómo podrían ser fuentes de dicha para los muertos el tener conocimiento de las aflicciones y congojas de los vivos, el ver los pecados cometidos por aquellos a quienes aman y verlos sufrir por todas las penas, desilusiones y angustia de la vida? ¿Cuánto podrían gozar de las bienaventuranzas del cielo los que revolotean alrededor de sus amigos en la tierra? ¿Y cuán repulsiva es la creencia de que apenas exhalado el último suspiro el alma del impenitente es arrojada a las llamas del infierno? ¿En qué abismos de dolor no deben sumirse los que ven a sus amigos bajar a la tumba sin preparación para entrar en una eternidad de pecado y de dolor? Muchos han sido arrastrados a la locura por este horrible pensamiento que los atormentara. ¿Qué dicen las escrituras a este respecto? David declara que el hombre no es consciente en la muerte sale su espíritu y él se torna a la tierra y en ese mismo día perecen sus pensamientos Salomón dice los que viven saben que han de morir más los muertos nada saben también su amor su odio y su envidia feneció ya ni tiene ya más parte en el siglo en todo lo que se hace debajo del sol a donde tú vas no hay obra ni industria ni ciencia ni sabiduría y cita Elena de Juay estos pasajes de la escritura en la muerte después de la muerte no hay vida hasta que el Señor regrese cumpla su palabra y todos resuciten los que hicieron lo bueno a resurrección de vida los que hicieron lo malo a enfrentar el juicio y a la destrucción definitiva gracias pastor estamos realmente conociendo cosas muy importantes basadas en las sagradas escrituras tenemos algunos consejos y enseguida volvemos hola que tal me acompañas a leer otra cita de los escritos de Elena White esta se encuentra en el libro consejos para los maestros y dice así nunca ha sido mayor que hoy la necesidad que tiene el mundo de enseñanza y curación está lleno de necesitados que requieren nuestra atención los débiles los impotentes los ignorantes los degradados la continua transgresión del hombre durante casi seis mil años ha producido enfermedad dolor y muerte multitudes están pereciendo por falta de conocimiento mira estos libros y otros pueden ser parte de tu biblioteca personal y te invito a que los puedas adquirir descarga el aplicativo Elena G. de White del App Store o del Play Store agradecemos por su fidelidad y estamos ya para terminar nuestro programa y queremos ofrecerles todavía una invitación más solamente recordar las palabras que Jesús usó para las hermanas de Lázaro cuando después resucitó a Lázaro su amigo él dijo que el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y eso es en el futuro Jesús no dijo está viviendo ahora vivirá después de la resurrección si usted sufre la pérdida de un ser querido que la promesa que la esperanza que la segura palabra de Dios llene su alma de paz ahora vamos a orar Señor gracias por el mensaje de tu palabra que este mensaje pueda fortalecer a quienes sufren y que todos podamos aferrarnos a la garantizada promesa de la escritura de que un día los que descansan en el Señor resucitarán para vida eterna ayúdanos a vivir de tal manera que cuando regreses si estamos vivos podamos ser transformados y si hemos bajado al descanso podamos ser resucitados para vivir contigo para siempre nada merecemos pero agradecidos clamamos en el nombre de Jesús Amén Amén Gracias amigos por acompañarnos el día de mañana con la bendición de Dios volveremos en una nueva edición de su programa Creed en sus profetas Amén